Hola mis hermosas, ¿cómo están? Feliz martes. Hoy estamos ya martes, aquí ya terminando de hacer mi ejercicio. Espero que ustedes también vayan ya en su ejercicio, más que sea bailando en la casita. Si es que no pueden salir, o están trabajando y no pueden, y tomar mucha agua, tomar mucha agua. Más yo ahorita que estoy un poquito malita, yo creo que la agua es muy saludable. Y nada chicas, ya acabé, a ver si comenzamos, este plan es 6 creo que es, si estoy segura que es 6. Y bueno, espero que les guste este plan, no olviden de poner un like, no olviden de suscribirse a mi canal si no hablan suscrito. Y no dejen de ir a mi Facebook y pónganle un like a Lulú Plugs. Y si les muero, muchas gracias por llegar aquí, espero que te quedes, espero que te guste este contenido. Y este, me gustaría que veas mis platos antiguos, así me conoces un poquito más y sabes de mí. Y nada, a ver si llego casita y hago ya el desayuno, y a comenzar este martes, que Diosito nos ha dado otro día más. Hemos abierto nuestros ojitos, y hay que ser agradecido solamente por el simple hecho de haber abierto nuestros ojitos. Nos vemos. Ya terminamos chicas. Ahí sí, está frío hoy día. Ahora que me siento el calor en mi ojo. ¿Estamos terminando con el ejercicio? Ajá. Todos, mirad a mi... Sí. Hice el ejercicio de la bata. I know. Esto es bueno. Ay, ya no quiere tener más curvas. Hola, hermosas. Aquí yendo a dejar a Jaden a la escuela, y hoy yo tengo una appointment, yendo a sacar la sangre. Aquí en la clínica. Hoy sí que está mucho, mucho frío. Demasiado. Bueno, mis hermosas, aquí acabo de llegar aquí a la clínica. A ver si me sacan la sangre, para ver qué tengo. Ojalá todo está bien. Miren, esta es la diadema que compré allá, en CJ Maxx ayer. Compré como cuatro. Ayer creo que me puse la otra en la noche, no sé si les dije cuando me estaba despidiendo. Y esta también, muy bonita. Creo que entra. Ay, Dios mío. Es en el tercer piso, ya estoy loca. En el tercer piso. Hola, aquí ya saludándoles nochecita. Ya no les grabé mucho. Creo que este video va a ser corto, porque la verdad que saliendo de la clínica, creo que ya no les grabé mucho. He estado estudiando. Miren, aquí está este último libro que estoy leendo, que es Una pareja feliz, de Mark Gómez. Es muy buena, es muy, este, el libro es muy, este, como les digo, no es anticuado, es muy moderno el libro. Y cuenta sucesos que son como que cuentos muy, este, de realismo mágico. O sea, que es algo imposible que suceda, pero bueno, es muy buena, les recomiendo. Y este, el otro libro que he estado leyendo, que fue para mi literatura en español, es Cuentos de Amigas. Es también un libro muy, muy bueno. Este, les recomiendo. Es sobre vida, este, real de la vida que ahorita vivimos en el, en, en medio de tanto tecnología. Ya no estábamos, ya no estamos nosotros volviendo robots como gente que solamente, este, hasta para tener relaciones. Y a la gente usa, este, este, aplicaciones de pareja para buscar novios, para buscar todo eso, ¿no? Entonces ya no es como antes que te encontrabas con alguien solamente al, por ejemplo, al vecino o al ladito en la escuela. Ya todo está cambiado, ya la gente también, incluso ahora ya las mujeres, este, cuando quieren tener un hijo ya no es necesario ni siquiera, este, tener un marido o un novio. Pero ya a veces la mujer sí ya dice que es hora que ellos sean mamás y no han conseguido en ese momento tener, este, como una relación. Deciden, este, ya, este, solamente ir a un lugar. Donan semen, un donante de semen. Eso había, creo que hace tiempo para las mujeres que son infertiles, que no pueden dar luz, que no pueden tener hijos. Pero, bueno, ahora también ya existe para esas mujeres que no quieren tener, ya, porque no tienen una relación estable, no tienen marido. Entonces ya llegaron a esa edad de que ya necesitan ser madres. Entonces todo el mundo estamos viviendo un día, en un tiempo lleno de tecnología. Ya nuestros hijos más, van a ser más tecnológicos que humanos, yo creo. Y, bueno, sí es un libro bueno y tenía que hacer una tarea y ya se va a terminar mi semestre de diciembre 20. Tengo que entregar mi ensayo de final y ya esta sería mi última clase. Y ya me graduo, gracias a Dios. Ya sé que esta clase la voy a pasar. Solo era una clase y no la maestra era muy buena, no era tan dura. Entonces creo que sí, voy a ser bien. Y nada, chicas, ahorita mi esposo me acaba de llamar para decirme que iba a llegar tarde porque hoy le tocó entregar tarde los paquetes porque dice que hubo como un, no sé, como que Amazon se fue por un momento. El sistema como ellos se comunican, entonces tuvieron que esperar hasta que volviera esa cosa. Entonces, este, nada de eso me está diciendo. Y si le voy a esperar, le dije que ya no creo que le voy a esperar porque ya son casi a las diez y media. Y hasta que venga, mañana tengo que ir al gimnasio y no quiero esperarle, la verdad, hasta noche. Y sí, chicas, este, ok, como les digo, aquí platicando con ustedes un ratito. Miren, no sé si les mostré el cuadro que compré, miren. Está ahí, dice Home. Tienen ese cuadro bien bonito que dice Home. Me encantó cómo quedó. Ahí está el arbolito. Y ahí están los cuadros. Está súper chido. Me gusta cómo está quedando la casa. Estaba viendo el black de ahorita que subí porque quería ver si estaba bien, si cometí un error. Siempre me gusta verlos después de que lo subo. A veces, editando, me olvido cualquier cosa, entonces, este, para volverlo a subir. Pero no, nada estaba bien. Pero sí me gustó mucho ese cuadro. Chicas, ya me voy a despedir. Me voy a lavar los dientes. Este, espero que les haya gustado este black. Creo que, este, va a ser cortito. Pero bueno, con mucho amor y tratando de hacer los blackmas todos los días. Ahorita les subí a tarde ese blackmas porque estaba haciendo mis tareas, como les dije. Y sí, este, y también estoy contenta porque me dijo ayer, este, estudiamos la matemáticas porque tenía examen de matemáticas. Y hoy me vino con el papel que salió 88. Salgó 88. Entonces, estoy feliz por él porque puso de su parte. Y también estudiamos los dos iguales. Entonces, sí pasó. Entonces, con una buena nota, aunque puede ser mejor. Pero bueno, gracias porque no ha estado tan bien. La última que escuché de la profesora en la primera conferencia me dijo que no estaba tan bien porque estaba muy, era, es muy amiguero. Entonces, sí. Y mañana vamos a ir a tomar foto de familia en un lugar que se llama JCPenney. Entonces, estoy súper contenta de eso. Vamos a ver cómo salen las fotos y vamos a ver si mi esposo no se arrepiente a la última hora. Pero bueno, yo lo compré en Groupon. Hay un app que se llama Groupon. Y ahí, este, encontré ese cupón que está a 29 dólares por tres fotos. Tres de ocho por diez y una que es como un canvas. Entonces, me gustó. Entonces, este, no tenemos una foto familiar de yo, mi esposo y Jaden. Entonces, necesitamos una foto así para ponerlo aquí en la pared y tener una foto de nosotros. Y es un recuerdo bonito también para mi hijo algún día, este, que él tenga ese cuadro. Y sí, chicas, ya me voy a despedir. Estoy bla, 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 bla. Y nada, les quiero muchísimo. Nos vemos para el siguiente vlog. Ya estoy con sueño, ya no sé ni qué decir porque mañana tengo que ir al gimnasio y ya tengo que dormirme. Y tengo que levantarme a las cuatro de cinco. Y sí, chicas, este, vayan a mi Facebook, luluvlax84. Vayan y síganme ahí, apóyenme ahí. Ahí también estoy subiendo ya este video de YouTube que subo aquí en YouTube. Pero también los estoy subiendo allá. Y bueno, los quiero muchísimo. Nos vemos. Bye. Chau. 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 Gracias por ver el video.